Mega Man llega en 1987 a la consola de Nintendo y es una de sus sagas más exitosas con al menos una treintena de secuelas. Desarrollada por Capcom, apostó por elementos no vistos en su tiempo y en definitiva llegó para quedarse. A diferencia de casi todas las plataformas de ese tiempo en que el movimiento era hacia una sola dirección, como Super Mario o Contra, Mega Man se podía mover hacia arriba o hacia abajo en el escenario, incluyendo la opción de retroceder. Los escenarios son amplios y hay una sensación de libertad de movimiento mayor que en otros juegos de su especie. La historia de Mega Man no es lineal. Desde la primera edición se nos daba a elegir entre seis villanos a enfrentar. Cada que un enemigo es derrotado, absorbemos su estilo de ataque, lo que añade diversidad y posibilidades de experimentación. A nivel de jugabilidad, posee una estructura simple de avanzar y aniquilar, pero es muy exigente en cuanto a la habilidad del jugador. Calcular tiempos y saltos es fundamental en este juego, que a pesar de la simpleza en su programación, posee una variedad respetable de trampas y enemigos. La programación gráfica no sobresalía por su calidad, pero sí por la música. Capcom y Nintendo siempre han sido algo quisquillosos en el tema, y Mega Man no es la excepción, con melodías que sacan jugo a la consola de 8 bits. Mega Man es un juego que requiere de bastante pericia por parte del usuario. Podemos decir que está dirigido a aquellos ya experimentados en los juegos de plataforma, pero no que cierra sus puertas a los novatos y jugadores casuales. Un verdadero clásico. Envíanos tus sugerencias y comentarios a las redes sociales que aparecen en pantalla. Reporto para La Neta, Mamá Gallina.